Bueno amigos, saludos, bienvenidos a este video tutorial. Este va a ser uno de los muchísimos videos tutoriales sobre el S22 Ultra, de cómo mejorar tu experiencia, cómo sacarle provecho al teléfono. Y en este video vamos a hacerte un tutorial, una clase de cómo editar videos con tu teléfono aprovechando lo que es la S Pen. Vamos a comenzar y básicamente nos vamos a ir aquí a la galería. Y una de las cosas interesantes que tiene este teléfono con la S Pen es que tú puedes poner la S Pen así por encima, ni siquiera tienes que tocar la pantalla y te va dando un preview de lo que son los videos que tienes en tu galería. Igualmente las fotos también te las agrandas. Muy interesante. Ok, en esta ocasión vamos a editar varios videos utilizando el editor de videos que viene incluido en este teléfono. Yo lo compararía muchísimo al editor como es iMovie que viene en los iPhone. Muy, muy, muy agradable. Básicamente lo que podemos hacer, puedes darle el toque a un solo clip y como tú ves aquí va el video tocando. Y tú puedes darle aquí al símbolo del lápiz y eso te va abrir el editor. En este caso, tú puedes reducir el video moviéndolo de esta forma, reducir donde comienza y donde termina. También puedes aquí voltear el video, invertirlo si gustas invertirlo de esta forma, dependiendo de cómo hayas grabado. Luego aquí tienes diferentes filtros. Puedes agregarle diferentes filtros y miren ustedes cómo va cambiando. Y no solo eso, sino que también aquí tiene una intensidad del filtro que la puedes ir bajando o subiendo a gusto tuyo. Por otro lado, aquí en el siguiente puedes controlar el brillo, puedes controlar la exposición, puedes controlar el contraste, destacar o el highlight, las sombras, saturación, matiz y temperatura. Como te das cuenta, muy, muy, muy completo las opciones del editor. Y luego aquí te permite dibujar y agregarle opciones a tu video. Ok, pero nosotros queremos mostrarles a ustedes aquí lo que es un tutorial de cómo editar múltiples videos. Así que vamos aquí a regresar a la galería y vamos a seleccionar varios videos. Yo, por ejemplo, aquí tengo uno, lo dejo presionado y ya nos aparece la opción de seleccionar. Vamos a seleccionar varios. Aquí tengo a otro video. Vamos a meter este de noche y vamos a meter este otro video aquí y este otro video acá y este que está aquí. Ok, perfecto. Ahora, ¿cómo haces para entrar al editor? Seleccionando múltiples videos. Pues te vas a ir aquí abajo donde dice más y te vas a ir aquí donde dice crear. Y aquí te aparece este menú. Dice automático, crear nuevo, crear automáticamente videos de las mejores partes. Puedes crear un GIF, puedes crear un collage o añadir imágenes, videos y música. Entonces le vamos a dar un toque aquí así y ya nos aparece el editor y nos aparecen todas las imágenes que seleccionamos o en este caso videos. El cuadrito se ve bastante pequeño para que se vea un poco más grande. Le das un toque donde dice editar y aquí ya te aparece ese clip un poco más grande. Básicamente a partir de este punto es bastante fácil. Por ejemplo, si quieres editar el volumen o el audio, puedes subir o bajar la intensidad de el volumen a gusto tuyo. En este caso lo vamos a dejar así como está. Luego, como te expliqué anteriormente, puedes editar en donde comienza y donde termina el video. Ahí está. En este caso no vamos a tocar lo que es la posición o invertirlo porque el video está recto como lo queremos. Luego, en los filtros vamos a agregarle uno. De hecho, te aparece filtro y mis filtros. Tú puedes crear tus propios filtros, pero eso ya sería totalmente otro video, otro tutorial. Pero por ejemplo, aquí este es el modo cálido. Este es el modo frío. Vamos a ponerle aquí el modo cálido y luego aquí en el brillo. Vamos a dejar el brillo como está. La exposición también la voy a dejar como está. El contraste se lo voy a subir un poquito a 8. Los highlights o destacados se los voy a bajar un poco. Las sombras vamos a subirlas un poco. Saturación lo subimos un poco a 10. El matiz y la temperatura lo vamos a dejar ahí. Ok, ahora le damos donde dice realizado. Ya este clip quedó editado. Nos vamos al siguiente. Le damos aquí así. Y esto es más o menos para que ustedes tengan una idea. Por ejemplo, yo no voy a dejar que el clip comience ahí. Así que por eso es que me conviene esta opción de reducir aquí donde quiero que comience ahí. Vamos a decir que quiero que comience ahí y que quiero que termine ahí. Perfecto. Y en términos de filtros en este vamos a probar este filtro que se llama frío y luego vamos a meterle aquí un poquito de contraste. Ahí está. Los destacados o highlights. Miren ustedes como cuando le sube el highlight se pone el cielo blanco y cuando lo bajas, wow, hasta que vas viendo lo que son los colores ahí. Ahí el HDR. Ok, luego en la sombra lo dejamos así. Saturación se la subimos un poco a 8. El matiz un poquito aquí así y ahí lo dejamos y le damos donde dice realizado y ya ahí quedó. Ahora, si tú te fijas aquí en el medio de cada video hay un símbolo de menos. Si le das un toque aquí así, te permite escoger también lo que es la transición de tu video. Y por ejemplo, aquí ahora mismo con el símbolo de menos es que tenemos ninguna escogida. Pero podemos escoger, por ejemplo, esta que está aquí así. Y miren ustedes cómo va transicionando ahora si lo tocamos del principio. Ah, por supuesto, pues que esto es a gusto tuyo. Como tú ves, ahí hizo la transición. Entonces, así sucesivamente es como trabaja el editor. Vamos a, por un ejemplo, nada más agarrar este último clip. Le damos aquí donde dice editar y vamos a reducir a dónde vamos a comenzar la grabación. Y vamos a reducir aquí así y vamos a meterle otro filtro. Aquí está este que dice congelado, floración, ivory. Vamos a dejarle este y vamos a ponerle un poquito de contraste. Ahí está. Wow, los colores se ven increíbles. Y saturación la subimos un poco. Y yo creo que ahí estamos bien realizado. Ok. Luego, puedes agregar también texto. Como te das cuenta, aquí le puedes agregar un título. Y tú básicamente, pues, escribes aquí. Vamos a poner que yo dijera Corgen. Y pues, es cuestión de a gusto tuyo lo que tú quieras escribir. Y luego agregas ahí en la descripción. Por ejemplo, ponemos test. Y luego puedes darle donde dice guardar. Y ahí está guardando el video. Ok, amigos. Y dependiendo, pues, de lo largo del video, pues, así sucesivamente será el tiempo de edición. Pero ya completó este video. Es 5 minutos y 21 segundos. Así que vamos a abrirlo para que ustedes vean más o menos, pues, cómo salió. Y como tú ves, pues, aquí sale el título que le puse al principio. Que decía Corgen, prueba. Y básicamente, pues, la verdad que el video se ve bastante, bastante bien. Esta es una toma utilizando el Telephoto. Telephoto de 10X. Grabando en 4K a 60. Como ustedes ven, ahí yo estaba moviendo la cámara y enfocándome en diferentes direcciones. Y la verdad es que el Telephoto de 10X hace muy buen trabajo con este equipo. Miren ustedes, inclusive en poca luz. Y cómo llegábamos a enfocarnos bastante lejos a lo que son los balcones de los hoteles. Pero vamos a ver aquí cómo se observa la transición. Miren ustedes la transición que escogimos cuando cambia de este clip al otro clip. Bastante agradable. Si no me equivoco, aquí esto era con la cámara frontal. 4K a 60. Y ustedes se dan cuenta que se ve bastante, bastante bien. El cielo también muy bien. Y aquí viene otro clip que fue tomado en condiciones de noche o poca luz. También hace muy buen trabajo este teléfono. Y bueno, pues ahí lo tienes, lo que era esta edición de videos utilizando el editor con tu Samsung Galaxy S22 Ultra. Y la combinación de la S Pen definitivamente que te da mucho, mucho poder y mucha versatilidad. Miren ustedes qué bonito poder grabar los videos con tu teléfono y editarlos ahí mismo con tu S Pen y sacar pues muy buenos resultados. Así que amigos, felicidades a los dueños de este equipo. Los felicito. Mantente en sintonía. Vienen mucho más tutoriales para que saques más provecho de este equipo. Si te gustó el video, dale un like, compártelo. Suscríbete por más. Sígueme por Instagram para que seas mi amigo, me hagas preguntas y nos vamos a traer con más. Chau, chau.